Me acuerdo, pa' luego. Nos ha parecido siempre fundamental que, desde hace mucho tiempo, cambiar el discurso derrotista, melancólico, triste de esa España rural que solo se queja de que no tiene internet y de que no tiene carreteras. Y creemos firmemente que somos nosotros mismos los que tenemos que salir del atolladero. Evidentemente necesitamos ayudas de las administraciones, dinero, etcétera, etcétera. Pero si nosotros mismos no creemos en lo que tenemos, no vamos a ninguna parte. La pérdida de población en el medio rural y en las ciudades pequeñas de Castilla y León requiere la puesta en marcha de estrategias ideadas desde estos mismos ámbitos. El reto demográfico puede constituir una oportunidad para el emprendimiento. En este sentido existen diferentes espacios dedicados a animar y facilitar la actividad económica innovadora en el medio rural. Uno de estos ecosistemas es El Hueco, que se define a sí mismo como un espacio de fomento de la innovación y el emprendimiento social y como una herramienta poderosa para luchar contra la despoblación. Roberto Ortega es su responsable de comunicación. El Hueco es fruto de la crisis económica de hace 14 años, de aquel crash tremendo que sufrimos todos. Es un proyecto puesto en marcha por un ONG, con Sedensoria, que tiene una experiencia de 35 años en proyectos de cooperación al desarrollo en el extranjero, en países pobres o en vías de desarrollo. Cuando llegó esta crisis, una de las primeras medidas del gobierno fue cortar los fondos a la cooperación al desarrollo, de manera que nosotros, en Ciudad Mundi, pasamos de tener actuaciones de proyectos anuales a tener un par. De manera que, como queríamos seguir trabajando, sabíamos que no podíamos desarrollar todo el potencial en cooperación al desarrollo, pensamos qué hacemos. Tras una gira por Europa, los responsables del Hueco entraron en contacto con las líneas de trabajo más novedosas del apoyo al emprendimiento. Desde entonces, su labor se desarrolla en los ámbitos del co-working y del emprendimiento social innovador. Lo que nosotros nos dedicamos es al fomento del emprendimiento social y de la innovación social como herramienta fundamental para luchar, para hacer frente al reto demográfico. Aquí en Soria, en los últimos 50 años, se ha perdido la mitad de la población. En 1950 aquí había 140 y pico mil habitantes y ahora somos apenas 90 mil, 89 mil y pico. Entonces, consideramos que lo que teníamos que hacer era ver cómo se puede luchar contra esa despoblación. Nos volvimos a interesar por lo que se hacía en Europa, descubrimos lo que se hacía en las tierras altas cofesas, descubrimos etcétera, etcétera. Y incidimos en la innovación social. El hueco tiene su sede en el espacio de co-working que ellos mismos crearon en Soria. En el campo del emprendimiento y la innovación social han puesto en marcha numerosos proyectos, tanto en Castilla y León como a nivel nacional. En 2012 surgió la primera iniciativa de este tipo, el proyecto Huertos de Soria, una idea de carácter ecológico destinada a ofrecer trabajo a personas en riesgo de exclusión social. A través de la agricultura ecológica, ayudamos a poner en marcha proyectos como la exclusiva, que es una distribución de productos en una furgoneta que llega a proyectos donde no hay tienda. Hicimos también una serie de citas de primavera con agentes de todo tipo para hablar de despoblación. Uno de los proyectos más importantes del hueco es la feria anual Presura, que a partir de 2022 será itinerante. Esta feria está pensada como un encuentro en el que los habitantes del medio rural trasladan sus experiencias a habitantes del medio urbano interesados en emprender en los pueblos. Desde sus inicios, el evento ha tenido unos 5.000 visitantes, 60 expositores y más de 100 comunicaciones. Otro proyecto es el del autobús de la despoblación, en el que recorren diferentes núcleos del medio rural de toda España en una labor de difusión de la actividad emprendedora. En los últimos cuatro años hemos ido recorriendo muchos pequeños pueblos de la España poco poblada para apoyarles, porque emprender en el medio rural es complicado, emprender en el medio rural es difícil y luchar porque tu pueblo no es la práctica también es muy difícil. Y en las últimas dos ediciones vamos acompañados de un equipo de televisión con el que retransmitimos en directo desde cada sitio al que vamos, retransmitimos en directo entrevistas que hago yo mismo con personas destacadas del pueblo. Es decir, el joven que se ha quedado allí porque no sé qué, la persona que tiene un hotelito maravilloso en el pueblo, esa gente que son grandes agentes sociales del pueblo, que generan riqueza en el pueblo y que son fundamentales para el futuro de esta localidad. Además de estas actividades, el hueco también incentiva el desarrollo de numerosos proyectos de co-creación en el medio rural a través de concursos de ideas y de captación de fondos de diferentes organismos destinados a financiar las iniciativas seleccionadas. Uno de estos proyectos innovadores es la aplicación móvil Rural Car, destinada al uso compartido de vehículos para viajes en el medio rural o la formación de un grupo de trabajo dedicado a revisar la legislación española con el objetivo de identificar y corregir los agravios comparativos entre el medio rural y el urbano. Consiste simplemente en que las leyes que nuestros legisladores hacen en Madrid, pensadas sobre todo en las grandes ciudades, no entorpezcan de alguna manera el crecimiento del medio rural, porque en cosas como el urbanismo o como las leyes que rigen los concursos para contratar, etcétera, etcétera, lo hacen simplemente pensando en grandes ayuntamientos, etcétera, etcétera, pero luego eso lo llevas en un ayuntamiento de un pueblo de 500 habitantes y les hace polvo. Entonces, ese grupo de 10 personas elaboró un documento en el que daba las sugerencias que había que hacer para que de aquí en adelante los órganos legislativos del país tuvieran en cuenta al medio rural a la hora de sacar adelante unas leyes. En Castilla y León, el hueco ha abierto otros espacios de coworking, como el espacio El Canal, en la localidad valentina de Paredes de Nava, y está trabajando en la apertura de otro espacio, en Baltanás, dedicado a emprendedores de la comarca del Cerrato. Roberto asegura que para hacer frente al reto demográfico hace falta cambiar el discurso derrotista del medio rural y también contar con una buena dosis de paciencia. Si la sociedad civil, si la gente normal y corriente no tiene ganas de que su pueblo sobreviva, su pueblo no va a sobrevivir, aunque le inunden a millones provenientes del next generation. Lo que ahora se llama el reto demográfico, es decir, luchar para que no perdamos gente, es un reto colosal. Tiene una magnitud tremenda. Pero sobre todo lo que hay que verlo con paciencia. Quiero decir, llevamos despoblándonos más de medio siglo. O 70 años. En los que, interesantemente, hemos perdido población. Y ahora queremos recuperar esa población o queremos revertir el proceso en cinco años. Eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener es paciencia. Porque lo que estamos sembrando ahora, desde el hueco, desde otras muchas instituciones, pues se verá germinar dentro de algunos, de 10, de 15, de 20 años. Que parecen plazos tremendos, pero no lo son. No lo son en materia demográfica. La experiencia del hueco demuestra que Castilla y León cuenta con personas que dedican todo su tiempo a promover la innovación y la actividad económica en el medio rural. Su mensaje cargado de optimismo se antoja fundamental para mantener la voluntad de seguir trabajando dentro de este ámbito. Principalmente a generar este tipo de estado mental, digamos, este tipo de contexto que estimule la innovación social en el medio rural, que haga bullir esa cosa que está isoterrada, que haga salir a la superficie, esa cosa que está isoterrada. Y sobre todo, con el propósito de cambiar, de una vez por todas, el mensaje triste y melancólico del español rural por el de un territorio en el que se vive estupendamente, en el que se hacen un montón de cosas por un montón de gente y en el que desde luego tiene un futuro mucho mejor que el que parece que va a tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!